Hola sean bienvenidos a un nuevo video de Jardín de Tortugas En el video de hoy les muestro un nuevo nacimiento que hubo esta semana en el Jardín de Tortugas Es una tortuguita más Ella salió de un huevo que fue puesto junto a otro, del cual nació la tortuguita anterior Aquí les dejo el video por si no lo han visto Como pueden ver Me llama la atención que tiene como una rayita muy marcada en su caparazón Aquí está junto a la otra que les dije Y aunque no nacieron el mismo día Si vienen del mismo nido Por lo que podemos estar seguros de que comparten los mismos padres ¡Suscríbete al canal! Días después me encontré con una sorpresa Encontré un nido con tres huevos Lo cual es bastante inusual para las tortugas de esta especie De hecho es la primera vez que esto sucede en el Jardín de Tortugas Además los tres parecen estar bastante bien Ahora procederé a llevarlos a la incubadora Aunque creo que solo quedan tres lugares Por lo que después de ellos Quedará llena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video